La ida la hice desde el otro, ahora vamos a hacer la vuelta ¿Ven que ya estoy toda transpirada, no? Voy a hacer la vuelta desde acá Voy a seguir mostrándoles, para los que no ven Y terminamos el rollo de lo que les estaba explicando Prefiero 100 veces en mi vida Dedicarme a poder pasar mi conocimiento A los que puedan entender Obvio, no van a entenderme al 100, pero algo van a entender Algo les va a hacer bien, les va a hacer un click Inspirada por una persona, voy a hablar un poco del tema de cuando los hombres vuelven Los hombres siempre vuelven Cuando ellos son unos imbéciles Y se perdieron una relación contigo, que sos una persona valiosa Por idiotas, siempre vuelven Lo que tenés que ver es a qué carajo vuelven Es decir, algunos vuelven a venderte lo mismo Si te venden el mismo auto viejo Siempre digo, ok, vos me querés vender este auto viejo Vamos a poner este Yo ya te dije que este auto no quiero Quiero un Mercedes Benz Esto no me lo voy a comprar y no me lo voy a agarrar Entonces, flaco, perdoname, pero no me vengas a traer de nuevo este auto Ok Los hombres tienen la tendencia Van al mundo Primero te dicen Primero no hacen lo que tienen que hacer Entonces te vas Cuando te vas Al principio están bien Porque ellos no cedieron Y su ego está contento Después pasa el tiempo Conocen un montón de otras personas Y se dan cuenta Que nadie es tan valioso como vos Entonces vuelven ¿Vuelven a qué? Ahí está el punto Vos tenés que ver a que vuelven Porque como yo ya les conté Ya vino que todos vuelven conmigo Todos, todos, todos Los únicos que no vuelven conmigo Son aquellos que nunca más salí Que los vi una vez y no volví a salir O salí dos veces O ya no me gustaban del principio Era un rechazo total Y bye Y esos son los únicos Después, todos los demás Y salí más de 8 o 9 días Olvídenlo Todos vuelven ¿Por qué? Porque soy una mujer valiosa Soy una mujer valiosa Inteligente, hermosa Amorosa Honesta, sincera Genuina Íntegra El tipo de mujer Que los hombres Tratan de desvalorizar Porque no pueden tener Porque no les da el cuero Para poder tener Porque la inseguridad Que tienen encima No los permite Vivir con el miedo A perderme Y esa es la realidad Que yo ya la conozco Entonces eso peor todavía Porque encima el pobre tipo Ya sabe Que yo ya sé Yo estoy despierta ¿Ok? Y algunas mujeres Se valoran No sé Por el cuerpo que tienen Las tetas que tienen O el pelo que tienen O la profesión que tienen Pero yo no Yo me valoro por el ser que soy Y ese ser que soy Está difícil de encontrar en el mundo Por lo cual Claro que vuelven Y esta chica Que estoy esperada También Ella es una persona Extremadamente valiosa Entonces vuelve ¿A qué vuelve flaco? Esta la pregunta Contame a qué volvés ¿Volvés a ofrecerme El mismo auto viejo? ¿Volvés a ofrecerme La misma mierda? No No querido No No querido Este No voy a aceptar eso No voy a aceptar eso No quiero un auto viejo No estoy en este mundo Para agarrar autos viejos Pero esto Es muy difícil de hacer Porque las mujeres Tenemos el chip de la boludez Que lo explico siempre En el En el seminario este De cómo soltar Esa chip de la boludez Te hace siempre Tener una puta esperanza De no sé qué Es una esperanza Más boluda Que no sé qué Que la tenemos Todas Todas las mujeres Tenemos ese Pelotudez Del esperar el cambio Del otro Que lo tenés que pelear Vos tenés que hacer Como si haces un negocio ¿Ok? Vamos a imaginarte Que estás vendiendo tu casa Y viene una persona Vos la vendés A 200 mil dólares El tipo te ofrece 170 Y decís No No la voy a comprar Cuando vuelve El tipo te llama al año Y dice La verdad que me encantó tu casa No encuentro una de las casas Que me guste más que la tuya La quiero comprar ¿A cuánto? Esa es la primera pregunta ¿A cuánto la vas a comprar? ¿Cuánto es el precio Que la vas a comprar? ¿La vas a comprar a... Este... ¿A qué precio? Contame Contame ¿Qué precio la vas a comprar? A ver cómo sería Lo vas a comprar A 150 O 175 ¿175? No Mi límite Es 200 mil No te lo vendo Un dólar más Que 200 mil ¿No lo querés comprar? Bye Lo lamento Viste Seguí buscando casas Al precio que vos querés Probablemente no lo vas a encontrar Es que todo es eso Es precio Es precio Es precio Y es precio Es precio Entonces ustedes cuando vuelvan Un tipo No caigan en la boludez De estar entusiasmadas Por favor El otro día cuando hablé con Pravelli Estaba todo Te amo Lilian Yo estaba Haga de cuenta que estaba viendo una película Una película de una actriz que me aburría Así a ese nivel Una película boluda De siempre pasa lo mismo No me trae Porque yo ya sé que él No puede darme lo que necesito No puede No puede No puede No le da No le da el cuero Y además No puede Y encima Le haría un daño terrible Yo a él Si aceptara menos de lo que yo Tengo que aceptar Porque su propuesta de crecimiento conmigo Es muy alta Ya que estamos con números espirituales Entonces ustedes tienen que ver A qué viene el tipo Qué me vas a ofrecer Y poner tus pautas del vamos Porque es que écheme Vamos a poner Vos vivís en Miami Y el tipo vive en Miami Largaste eso hace un año El tipo fue por Miami A buscar mujeres Encuentra siempre las mismas Perdón Mujeres que están cogiéndose a todo el mundo Esas que no son mujeres Yo no las llamo mujeres Las llamo No sé No sé qué nombre poner Bueno Entonces dicen Pero qué buena tipa Que era esta Era divina Era un amor Inteligente Amorosa Hermosa Todo tenía Tenía todo Y yo la dejé pasar Qué boludo Qué boludo que estuve Voy a ver si la puedo agarrar de vuelta Resulta que la llamo Y resulta que ya no vive más en Miami Ella vive ahora en Chicago O vive en Nueva York Entonces No, ya está ¿Qué te pasa? ¿Vive en Nueva York? No No Ella vive en Nueva York Ahora me tengo que tomar un avión Para ir a verla Eso es mucho esfuerzo Eso es mucho esfuerzo Ah, no Tanto Tampoco Tanto Tampoco Y ahí es donde vos ves A qué carajo volvió No te podés entusiasmar Hasta que no sabes a qué carajo volvió ¿Me entiendes? Imagínense si yo me entusiasmar A cada vez que un tipo vuelve Que tengo colecciones Estoy el año completo Completo Mes por mes Con alguien que vuelve Y espero que los Los que no quiero que vuelvan Escuchen este live Para que ya no vuelvan Porque no me interesa que vuelvan No me interesa Porque yo no quiero eso No quiero eso Si hubiese querido eso Que me ofrecían Ahí estaba ¿Saben lo que me pasaría? Me quedaría ahí con ellos Y estaría pensando siempre ¿Por qué carajo estoy Settling for less? ¿Por qué estoy Aguantando menos De lo que quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Entonces Acá el punto El punto clave De esto De esta milanesa Es Que tenés que averiguar eso Que nada te alimente el ego Mujer Mujer Reina Que nada te alimente el ego Que un hombre no tenga La habilidad Ni de subirte Ni de bajarte tu autoestima Ni de alimentarte el ego ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Que no tenga la capacidad De alimentarte el ego Que si te dice que linda Te lo pases por el traste Que si te dice que bueno Que te lo pases por el traste Que si te dice te amo Te importa un pepino No te tiene que importar Son palabras El hombre y sus palabras Las palabras no tienen validez para los hombres El hombre no es No es un ser de palabras Es un ser de acciones Y después encima De las acciones Tenés que estudiar Si las acciones De dónde vienen ¿Por qué vienen? ¿Porque te conviene? ¿Porque vos querés todo en uno? ¿Porque vos querés Me querés a mí para usarme? ¿Me querés a mí para coger Este no sé qué? Me querés Tenés que encima Investigar sus agendas ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Chicos Entiendan Entiendan este rollo Entiendan Entiendan el asunto El asunto acá Es muy simple Es muy simple Cuando un hombre te ame Lo vas a sentir en tu corazón Pero también vos tenés que amarlo Y va a hacer todo acciones Y después tenés que mirar ¿Para qué? Porque si un tipo dice Ay, ya estoy solo Estoy cansado de estar solo Quiero estar en pareja ¿Vos te querés casar con ese? Yo no Este No tengo nadie Que me dé ni atención Así que me quedo contigo No Olvídate Este Yo quiero Alguien que No sé Que me sostenga Que me apoye Este Decir Yo quiero recibir No La propuesta de un hombre Tiene que ser una propuesta espiritual Y eso tiene que ser un hombre Que quiere dar Y los hombres no quieren dar No quieren dar Ahora están Repelotudos A cuadros No quieren dar No quieren dar Quieren recibir Quieren recibir Y no quieren dar Recibir Y no quieren dar Recibir Y no quieren dar Lamentablemente Eso no funciona Eso no funciona ¿Entendieron? Eso no funciona Tenés que tener un hombre Que te quiera dar Que te quiera dar Y encima Tenés que seguir Chequeando Checando Tenés que seguir Checando Tenés que seguir Checando Por ejemplo Avi El hindú Que conocí El que tenemos Todos los números espirituales Que querés ir a la escuela Con él Él Le encanta dar Él sí es dador Él no pide Él da Realmente da Lo sentís Lo sentís En la vibración De él Pravish no Pravish le encanta Recibir Viste No sé Qué quiere Pravish Pravish es la verdad Tan complejo Le falta tantos años De madurez la verdad Pero Él quiere que vos Le des todo Y entonces Él después te da Viste Quiere seguridad Pero el otro no Sin embargo Igual A pesar de eso A pesar que es un generoso Y a pesar que es una persona espiritual Yo lo puse a prueba Y no la pasó la prueba No la pasó Y por qué pongo la prueba Rápido Para no perder mi tiempo Qué quiero estar perdiendo El tiempo Mío y de la otra persona Simplemente la pones rápido La prueba Y si la pasa Bárbara Y si no la pasa Bye next Ok Porque a mí Me da lo mismo Si estoy en pareja o no Ese es el tema Cuando ustedes estén a ese nivel Ahí puede ser Que encuentren una pareja Como la gente Si no No la van a encontrar No la van a encontrar ¿Me entienden? Es decir No la van a encontrar Si ustedes Este No están bien Solos o acompañados No la van a encontrar Cuando un hombre Está igual Solo que acompañado Es porque está en el ego Porque el hombre No vino a estar solo Ok Dice la Biblia El hombre no es bueno Que esté solo Si ya quieren estar solos Es porque piensan Que entre la masturbación La película pornográfica Y lo que se ahorran En dinero De no tener una mujer Les viene bárbaro Se compran un perro Y le están besando Todo el día al perro Ya está Esa es su vida Esa es una pelotudez Eso es Ese hombre No tiene nada que ver En cambio una mujer Porque como tiene luz propia Tiene que poder conservarse Tiene que poder conservarla A ver qué dice Ok Chao chicas